¿Qué es la justicia para todos? Por perpetuar y garantizar la impunidad, por violar repetidamente el derecho al acceso a la justicia, por investigar de manera parcial y sin perspectiva de género, por brindar protección a los perpetradores intelectuales y materiales del artero crimen que le costó la vida a mi hija y por negar la verdad histórica de lo sucedido el 2 de junio de 2018. En casi 1.500 días el deber de las autoridades se fue diluyendo. Un gobernador, Alejandro Murat, dos fiscales generales, una fiscal de delito electoral y otro de anticorrupción. Así como un presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, una secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. En total, suman alrededor de 20 funcionarios públicos, estatales y federales que por su acción o por su omisión contribuyeron a construir el crimen perfecto, el de la impunidad institucional. Con mi hija María del Sol se cometieron varios delitos y la cadena sigue. El agravio más cruento fue arrebatarle la vida, luego el robo de su equipo, el delito electoral y sigue y sigue porque negar el acceso a la justicia ha violado también el derecho a la familia y a la sociedad al no castigar a los responsables. Todo ello a pesar de distintos llamamientos hechos por diputados de Oaxaca, del Congreso Federal y del Senado de la República, así como al menos 20 llamados de organismos internacionales oficiales o de organismos de la sociedad civil. Nada ni nadie pudo con la decisión de negarnos el derecho a la verdad histórica y con ello evitar que los hechos se repitieran. De esta forma, el Estado mexicano faltó a su deber, por lo que junto con organizaciones civiles como Consorcio Oaxaca, tomamos la determinación de buscar la justicia internacional. Aunado a que en noviembre del 2021, la propia Fiscalía sobreselló parcialmente la carpeta de investigación, reconociendo las graves deficiencias que presenta y dejando en libertad al único detenido en este caso. Además, en noviembre pasado también sesionó el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca, un ejercicio de justicia ciudadana encabezado por cinco juezas expertas en la materia, quienes emitieron una resolución en la que determinaron que el único camino para la justicia para María del Sol era tocar puertas internacionales. Aquí estamos entonces, hoy en Ginebra, en busca de una sanción internacional. Estamos en las puertas del Palacio Wilson, este edificio histórico donde tiene su sede la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Aquí, donde también podemos encontrar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, para presentar el primer caso de feminicidio de Oaxaca. Buscamos que la ONU judicialice y sancione a los responsables del feminicidio de mi hija y abone con ello a detener el flagelo que lacera, lastima y tortura a las familias de las víctimas y de la sociedad mexicana. La impunidad en la que permanecen miles y miles de feminicidios en México. Impunidad que las madres no estamos dispuestas a permitir. Esta es la carpeta que entregaremos a la CEDAW para que nos ayude a encontrar esa justicia que en México nos negaron. Desde Consorcio Oaxaca hemos acompañado a Soledad y al caso de María del Sol desde hace varios años. Después de haber agotado, como bien lo comentaba Soledad, todos los recursos a nivel interno, la única esperanza es presentar el caso ante instancias internacionales. Este caso es emblemático por las diversas formas de violencia que ha enfrentado tanto María del Sol en el feminicidio, en un contexto de violencia política, en un contexto indígena, pero también las violencias que se han perpetuado a partir del feminicidio y en el no acceso a la justicia que hasta ahora se ha encontrado. Un caso emblemático en un contexto particularmente preocupante de violencia que es el caso del estado de Oaxaca, que actualmente se ubica como el cuarto estado con mayor nivel de feminicidios documentados a nivel nacional. En un país como México, donde diario se registran alrededor de 11 feminicidios de mujeres. Sin embargo, estos casos no se investigan como tal y mucho menos llegan a la justicia. Frente a tal contexto y a un incremento de la violencia que cada día es mayor, la única respuesta que estamos encontrando es ir a pedir, a entregar el caso ante las expertas de, en este caso, el Comité CEDAW, para que desde la ONU se pueda construir y abonar a la justicia, tal y como lo han hecho esas instancias de derechos humanos que desde hace años han empezado a sentar precedentes para un país como México, donde la situación de derechos humanos es particularmente preocupante. Estamos entonces aquí para formalmente ya entregar el caso ante las expertas del Comité CEDAW para que en su momento y en tiempo y forma sea evaluado. También están con nosotras otras compañeras de los territorios de América Central que también quieren compartir un mensaje con nosotras frente a también el contexto que se está viviendo en sus territorios. En este caso venimos en solidaridad con Soledad en esta búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija y como se mencionó es un caso emblemático que también tendrá repercusiones en países como Guatemala, de donde yo vengo, en donde casi el 20% de los casos de violencia contra la mujer y suicidios son únicamente los que llegan al sistema de justicia de Guatemala, es decir que el 80% de estos casos queda en la impunidad. Con este caso también se puede enviar ese mensaje hacia los perpetradores de cuando se cometen estos delitos van a recibir un castigo y ese es el mensaje que necesitamos mandar. Que el cuerpo de las mujeres no se puede seguir violentando porque somos personas que tenemos derechos de vivir una vida libre de violencia. Entonces, y solidaridad con este caso, pidiéndole también al Comité CEDAW que pueda pronunciarse lo más pronto posible por este hecho que se está denunciando. Gracias. Bueno, nos organizamos con la compañera Madre de Sol desde Honduras. Nos da tanto coraje, verdad, escuchar madres y lamentar por sus hijos, por sus hijas. Lo mismo vivimos en Honduras. Lo mismo y por eso yo repito, nos organizamos con ella porque la impunidad es por donde quiera. Pero no vamos a cansar en seguir pidiendo justicia para todas las mujeres que son asesinadas en nuestro país. Muchas gracias. Desde la Plataforma Internacional contra la Inmunidad, una organización que acompaña a defensoras y profesores de derechos humanos, nos solidarizamos con soledad con la vida de Sol que debería de estar presente hoy acá. Estos patrones de conducta se repiten aquí, en América Latina, en México, en Guatemala, en Honduras. Por eso es tan importante escuchar estas cosas. No podemos tolerar más impunidad y corrección ni la vida de ninguna más. Gracias. Gracias.